Me dijeron desvivida de hambre. Ya me han dicho que doy cringe y sí. Me han dicho azteca y cachetona que pues no sé por qué es insulto, pero ustedes saben que luego tratan de usar como insulto. Pero desvivida de hambre por... Contexto. Hoy empieza la venta de coleccionables para la película de Deadpool y Wolverine. En Cinemex es venta general. Y en Cinépolis es solo para superfanáticos. Y mañana ya es venta general. Cinemex dijo que la venta sería a partir de las 6 de la tarde, obviamente para que pudieras comprar cuando fueras a ver la película en el preestreno. Pero Cinépolis no puso un horario, solo dijo que era a partir del día de hoy, 24. Y el cine de mi ciudad sí aparecía entre los cines que iban a tener disponibles los coleccionables. Y yo dije, bien, me voy a ir a la hora de la comida a comprar la cubeta y todos los coleccionables de Cinépolis. Y ya los de Cinemex pues pensaba ir igual a la hora de la comida, pero ahí tengo que ir a otra ciudad porque aquí en mi ciudad no hay Cinemex. Y pues como iban a salir después de las 6, pues obviamente a la hora de la comida no iba yo a poder ir. Tenía que ir saliendo de mi trabajo. Pero fui a la hora de la comida al Cinépolis de aquí y me dijeron que todavía no los podían vender. Que la venta probablemente empezaría después de las 6 de la tarde. Y pues obviamente no me iba a pelear ahí con el chavo que estaba atendiendo porque pues si a él le dan esa instrucción, o sea, me decías que el sistema todavía no me deja venderlos y pues no me voy a poner a pelear con él, ¿verdad? Pero pues sí me molestó un poco porque pues hubieran dicho y ya obviamente no va a ir uno a estar ahí molestando si ya te pusieron las reglas. Entonces Cinépolis hizo una publicación de algo relacionado con la película y yo les dejé este comentario. Y esto fue lo que me respondieron. No entendí qué tenía que ver o en qué contexto salió ese comentario pero la verdad me dio un buen de risa. Así que como desvividos de hambre vamos a ir a buscar los coleccionables. Vamos. Bueno, en la noche. Primero fuimos a Cinemex porque como era venta libre pensamos que se podían agotar más rápido los coleccionables. Pero afortunadamente sí había todo entonces tocó comprar tres combos diferentes pero se logró. Y de ahí nos lanzamos a Cinépolis y había ahí unos cosplayers pero ya no les pedí foto ni nada. Porque había muchísima gente, incluso en la fila especial. Solo me daba fuerzas ver la cajita ahí esperando por mí. Ya saben que no me gusta grabar a la gente entonces ya mejor nos regresamos a la casa y ahora sí les enseño todo. Y sí logramos conseguir todos los coleccionables. Estoy pensando también grabar videos sobre los coleccionables pero díganme si es algo que les interesa o mejor ahí la dejamos. Estos están bien chidos la verdad. Y pues yo creo que vamos a comer palomas toda la semana porque son un buen. Lo único que sí me molestó es que la cajita viene manchada como con grasa. Porque pues como las palomitas vienen directo en la caja yo pensé que esto era parte del diseño pero no. Está manchada la caja. Tal cual. No sé con qué limpiarla como para que no se le vaya a hacer hongo o algo. Y ahora el único problema es dónde los vamos a poner. Chao.